Aloha, si digo una grosería, pierdo amigo, nada de bo, tenemos que demostrarle a la gente que se puede hablar sin decir ninguna de esas cosas boludo, podemos ser completamente educados y finos a la hora de hablar, perfecto, arrancamos nomas acá con la banana de chill, ok, alguien me acaba de patear, que persona tan agradable, que agradable Vamos a ganar esta partida de manera muy tranquila, le metemos una piña a este, uy, la esquiva, impresionante el control que estoy teniendo sobre mis palabras Amigo, mi teléfono acaba de hablar solo, miren, les voy a demostrar que el respeto y no decir ninguna grosería ayuda a que podamos ganar partidas en este jueguito, ok, una piña de este, ojo con este que tiene piña, y se llama estumblero encima boludo, tenemos que tener cuidado con esta persona boludo ¡No!